Buen día, mi nombre es Rocío Silva y soy instructora del Instituto Mexicano Técnico Floral. El día de hoy te quiero mostrar cómo hacer un corazón justo a tiempo para el 14 de febrero. En esta ocasión te voy a mostrar todo lo que necesitamos para realizarlo. Vamos a ocupar clavel, tú lo puedes sustituir por cualquier otra flor que sea de tu preferencia. También vamos a necesitar Fix, marca Oasis. Voy a ocupar también alambre Jumbo, marca Oasis. Una varita de Curly Willow. Alambre de florista para fijar. Y algún accesorio. En este caso yo elegí pajaritos, tú puedes elegir mariposas o cualquier cosa que sea de tu agrado. Y por último las herramientas necesarias, en este caso tijeras y pinzas para cortar alambre. Una vez que tengas todo el material listo, vas a ver si obviamente todos tus claveles están en la misma apertura. Si alguno viene un poco cerrado, como en este caso, tú lo puedes abrir manualmente. Si quieres ver cómo quedó y cómo se sigue realizando este diseño, visita nuestra página y está pendiente la siguiente cápsula. Gracias.